Muy buenas amigos, vamos a ver la careta ASXL de la marca Steyer. Vamos a empezar explicando un poco las características principales que tiene esta careta. Esta careta nos permite amolar con la radial. La alimentación es solar. Está realizada en un polímero de alta resistencia. En referencia al grado de protección, tenemos tres posiciones que luego en detalle veremos por dentro de la máscara. Tendríamos de 5 a 9, de 9 a 13 y el sistema para amolado, que dejaría el cristal sin oscurecer. Sensibilidad al cambio regulable. Tiempo de demora de claridad regulable. Bueno, y ahora vamos a abrirla y vamos a verla físicamente. Por un lado tenemos la máscara y por otro el manual de instrucciones y el certificado de garantías. Bueno, vamos a ir en detalle, punto por punto, viendo la máscara. Tenemos la regulación para el ajuste de la cabeza. Bueno, y aquí tenemos el interior de nuestra máscara. Los mandos que lo controlan. El selector. Si lo ponemos en la parte de green, sería para molar. 5 y 9. 9 y 13, que es lo máximo que esta careta aguanta hasta el 13. Dependiendo de donde coloquemos nuestro selector, tenemos para ajustar. A ver si lo acerco un poquito más, si se puede ver mejor. Si lo pusiéramos entre 5 y 9, pues aquí tendríamos 5, 6, 7, 8 y 9. Para regular la opacidad del cristal. Si lo ponemos entre 9 y 13, pues igual empezarían 9, máximo 13 y regularíamos de la misma manera. Tenemos aquí, en esta ruleta, la sensibilidad a la hora de oscurecerse. Y después tenemos la regulación para volver a la claridad. Tenemos el botón de reset, ¿vale? Para hacer el reseteo a nuestra pantalla. No sé si vamos a poder verlo. ¿Veis que ha hecho un guiño? Bueno, pues... Bueno, y con todos vosotros, pues vamos a quitar el plástico. Que de esto es de lo que más gustito da. Voy a pulsar ahora el reset, para que veáis cómo oscurece. Bueno. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Y la careta que vamos a utilizar en nuestros próximos proyectos. Cualquier duda, dejádmelo en la caja de comentarios. Y si no estáis suscritos al canal, aprovechar. Y no os perdáis los siguientes vídeos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.